El municipio cruceño a tiempo de adherirse a la denuncia en contra de Julio Herbas y Sergio Perovic ha indicado que se ha solicitado alerta migratoria y no se tiene conocimiento actualmente si Sergio Perovic se encuentra o no en el país. El municipio en sí se ha adherido a la denuncia que abrió la Fiscalía de Oficio. La Fiscalía abrió denuncia en contra de Julio Herbas y Perovic por el delito de enriquecimiento ilícito. Entonces nosotros como municipio nos hemos adherido y ya se ha presentado un memorial hoy mismo solicitando alerta migratoria y flujo migratorio. No tenemos conocimiento a ciencia cierta si él se encuentra dentro del territorio del día. Digan que se espera tener noticia referente a Sergio Perovic hasta más tardar este día miércoles. Estamos inicialmente por parte del Ministerio Público, ya se está iniciando la investigación, se han llevado a cabo actos investigativos. Esperamos que en el transcurso de la semana ya a más tardar mañana sería prudente que se cita al señor Sergio Perovic. Isabel Fernández, directora de Asuntos Jurídicos de la Alcaldía, hoy en sala de prensa confirmó que ya se está realizando todo lo que tiene que ver con una auditoría en recursos humanos para esclarecer la pasada gestión. Desde la dirección jurídica del municipio cruceño indican que se ha presentado un memorial solicitando la acumulación por conexitud del caso de los 1200 contratos eventuales y los 800 cita en fantasmas de la pasada gestión municipal. Hemos presentado un memorial solicitando la acumulación por conexitud que se una en el caso ítem fantasmas con el caso contratos. Estamos en la espera de que el juez jurisdiccional nos resuelva. Asimismo aseguraron que la auditoría se está realizando. En este momento está a cargo del director de auditoría interna del municipio cruceño y se está realizando a la Secretaría de Recursos Humanos. Está a cargo del director de auditoría interna del Ejecutivo Municipal y bueno, una vez ya concluya esta auditoría, nosotros vamos a informarles los jueces, cuál es el daño económico que se ha identificado y además también identificar otros posibles responsables también dentro de estos procesos. Esta auditoría específicamente está llevándose a cabo a la Dirección de Recursos Humanos, una auditoría amplia. De hecho, manifiestan además cuán importante es la extradición de Antonio Parada para este caso. En realidad nos perjudica por lo que él nos pueda decir, ¿no? Lo que necesitamos es escucharlo a él. Entonces vamos a seguir moviendo todo esfuerzo solicitando al Ministerio Público, a la Policía Boliviana Nacional que, bueno, continúe con sus buenos oficios para poder conseguir que Antonio Parada sea extraditado. ¿Qué pasa si se abstiene a declarar a Antonio Parada en Santa Cruz? Las investigaciones continúan. A pesar de ello, hay investigaciones que tienen que continuar. ¿Hay suficientes indicios para poder? Hay suficientes, por algo ya él está imputado, ¿no? Él ha sido imputado formalmente.